¡FREPAC! ¡FREPAC! Hortencia de la Cruz es la candidata del FREPAC a la Alcaldía de Trujillo. Hoy Noticias conversó con ella para dar a conocer sus propuestas y esto fue lo que dijo. Entonces nosotros vamos a trabajar con Servicio de Gestión Ambiental, que es SEGAT. Nosotros vamos a monitorear a esta empresa, vamos a aumentar los turnos de recolección de basura, de los desechos, vamos a comprar nuevas máquinas compactadoras para que de esta manera se haga la limpieza más eficiente y bueno, ubicaremos los contenedores en diferentes lugares estratégicos donde hay más afluencia. La candidata del Partido Teocrático, que tiene como líder espiritual al desaparecido Ezequiela Taucusi, ofrece moralizar la ciudad y ser severa con los funcionarios que cometan actos de corrupción. Somos nosotros para servir a nuestro pueblo, somos del Frente Popular Agrícola Fía de Perú, un partido teocrático por excelencia, que viene trayendo la moralización, solo con la moralización se acabará la corrupción. Tenemos muy buenas propuestas, en primer lugar, nosotros somos nuestro partido, amamos mucho a nuestro pueblo, especialmente a nuestra ciudad de Trujillo. De la Cruz Gallardo es licenciada en Educación Primaria, tiene ingresos de 12.000 soles al año y no cuenta con procesos judiciales, según su hoja de vida presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones.